Una anaconda luchando contra un tigre, una águila real atacando a una cría de jabalí o una pitón gigante tragándose una vaca. Ponte cómodo porque aquí están los 10 encuentros con animales más extraños captados por las cámaras. Esta madre pájaro carpintero estaba cómodamente instalada en el hueco del tronco de un árbol, donde había construido su nido y puesto sus huevos, pero necesitaba más ramitas para finalizar la construcción de su nido, ramitas que fue a buscar al bosque. Pero mientras estaba fuera, una serpiente se metió en el agujero para llegar a sus huevos. Cuando se dio cuenta de que una serpiente había entrado en su nido, la mamá pájaro carpintero comenzó a atacarla con su pico, pero cada vez que atacaba, la madre recibía violentos mordiscos del reptil que la deploraba en el proceso. La lucha duró así durante largos minutos, en los que la única preocupación de la madre pájaro carpintero era salvar sus huevos. La madre pájaro carpintero luchó con uñas y dientes hasta quedar exhausta, pero acabó abandonando sus huevos porque no pudo hacer nada contra el temible reptil. En un parque natural de Brasil, este caimán acababa de salir de un saludable baño, y como estaba bastante cansado, quiso tomar el sol en el banco de arena del río para recuperarse un poco. Pero mientras tomaba el sol tranquilamente mareado, el caimán no prestó atención al jaguar que merodeaba a su alrededor. En efecto, en cuanto vio al reptil, el cervatillo que responde al nombre de Mick se puso en modo de caza bajando y avanzado discretamente en el agua para intentar saltar sobre él con sus 130 kilos. El caimán estaba bastante tranquilo antes de que la bestia lo sorprendiese por detrás y lo paralizara con un enorme mordisco mortal en el cráneo. A continuación, el reptil fue levantado por las poderosas mandíbulas de Mick y arrastrado al agua a pesar de sus muchos kilos como un vulgar montón de carne. Por desgracia, el caimán no tuvo tiempo de luchar porque murió al instante tras el mordisco que le infligió el jaguar. Así es, nunca te duermas profundamente cuando estés rodeado de animales salvajes, aunque seas un temible caimán. Los empleados de una piscifactoría de la isla de Vancouver, Canadá, estaban a bordo de su barco. Mientras pescaban, como es habitual, oyeron gritos y vieron un águila calva flotando en el agua. Se acercaron para averiguar por qué el ave estaba en el agua. Y fue entonces cuando se dieron cuenta que, en realidad, el águila estaba en medio de una pelea con un pulpo gigante del Pacífico. En efecto, el ave que quería hacer de comer al pulpo intentó atacarlo, pero no contaba con los poderosos tentáculos del cefalópodo que rápidamente rodearon al ave paralizándola por completo. El águila se encontró encerrada en su propia trampa. Al darse cuenta de que el ave de rapiña probablemente se ahogaría, la tripulación decidió intervenir y salvarla de los formidables tentáculos del pulpo gigante. Los pescadores utilizaron una pértiga para llevar el ave al barco. Consiguieron sacar a ambos animales antes de separarlos y devolver el pulpo al agua. Bueno, aún así, perdieron un montón de preciosos minutos de trabajo, pero volverán a pescar con mucho orgullo porque, al menos, consiguieron hacer una buena acción ese día. Bueno, depende de quién. Este águila real estaba dando vueltas por el cielo buscando una presa para comer. De repente, se fijó en un grupo de crías de jabalí comiendo en un rincón. Fue tras ellos. Cuando aterrizó, consiguió agarrar a uno de ellos. La rapaz lo atrapó entre sus garras y patas, lo mató y lo arrastró con él hasta un rincón apartado para comérselo. Aunque lo parezca, la caza no fue fácil para el rapaz, ya que las crías de jabalí corrían muy deprisa y a la que pudo atrapar le costó mucho trabajo. El águila tuvo muchos problemas para mantenerlo quieto porque el jabalí intentó huir varias veces, pero de todos modos se fue con una buena comida para sus crías. En un pueblo de Brasil, una gigantesca anaconda nadaba en un río. El gran reptil buscaba una presa lo suficientemente grande para satisfacer su enorme hambre. Y allí se encontró cara a cara con una vaca salvaje que venía a saciar su sed, así que la atacó y empezó a tragársela poco a poco. Pero la vaca, que es un mamífero bastante imponente, debió de provocar al reptil grandes calambres en el estómago. Cuando el reptil se había tragado por completo a la vaca, cambió repentinamente de opinión y decidió rejurgitar su presa. Por lo general, la anaconda es conocida por rejurgitar su comida cuando está enferma, estresada o cuando ha sobreestimado el grado de su apetito. Esto le enseñará a no tener ojos más grandes que su estómago. Este leopardo vagaba por la sabana en busca de una presa a la que encara el diente. En su camino se encontró con un porco spin. Este roedor tiene un pelaje cubierto de púas muy duras y orientales que se levantan cuando se sienten peligro. Al ver a su presa, la bestia comenzó a atacarla, pero el cerdo picante era duro y en cuanto el leopardo intentó atraparlo, le apuntó con sus púas erectas. Se produjo una lucha épica entre los dos animales. Cada vez que el leopardo intentaba infligir un golpe de garra a su oponente, recibía una picadura, pero también le arrancaba las púas. Doloroso, sin duda. Pero la presa valía la pena. Al final, el leopardo sacaría lo mejor del porco spin, ya que conseguiría herir gravemente al animal arañándolo. Esto debilitaría el roedor, que bajaría la guardia a su pesar. Una oportunidad que el cervatillo aprovecharía para amargar y, en consecuencia, acabar con él mordiéndole en la garganta. El leopardo acabó con las patas ensangrentadas, pero se fue con una hermosa presa. Y sí, eso es lo que tiene pelearse con un puerco spin. Seguro que pica. En un acuario experimental había un pez globo con manchas negras. El animal es de carácter solitario y discreto. Se mueve tan poco que da la impresión de ser inofensivo. Pero este pez tiene un apetito de lobo y le gusta que le sirvan comidas diferentes y variadas. En efecto, el pez globo con manchas negras se alimenta principalmente de invertebrados marinos, algas, esponjas, diferentes especies de crustáceos, corales y muchos otros animales que normalmente no se encuentran en el océano. Cada vez que un animal se pone a disposición de este pez, se abalanza inmediatamente sobre él y no le deja ninguna posibilidad de sobrevivir. Aunque uno pensaría que podría intimidarse ante uno de ellos, el pez sorprende. Miriapodos gigantes, escorpiones o incluso pequeñas serpientes marinas. Nada lo asusta. En cuanto se sumergen en su acuario, el pez globo los atrapa, los decapita, los desmenuza y los descuartiza. Se atreve a enfrentarse a cualquier presa, aunque sea de naturaleza peligrosa. A veces le resulta difícil luchar porque solo tiene como arma sus mandíbulas y sus dientes, y sus diminutos aletas solo le sirven para moverse rápidamente. Pero siempre gana el combate, consiguiendo que su presa solo tenga un bocado. ¿Quién dijo que un pez globo no era formidable? El tigre siberiano es un animal poderoso y temible. Puede medir una media de 3 metros y pesar hasta 350 kilos. Tiene patas poderosas, garras afiladas y una boca que hace temblar a toda la selva. Pero cuando el tigre tiene sed, a veces se olvida de que, a pesar de su majestuosidad, puede ser atacado por uno de sus depredadores bajo el agua. Sí, por desgracia, el tigre se acerca a un río para beber y le espera una anaconda gigante. La batalla puede ser sangrienta. La anaconda es una de las serpientes más pesadas del mundo y puede medir hasta 9 metros de largo y alcanzar los 200 kilogramos. Caza en el agua y tiene músculos ultrapotentes a lo largo de todo el cuerpo. El tigre tiene unas patas temibles, puede trepar a los árboles para escapar o abalanzarse sobre su presa. Pero este último tiene a olvidar que las anacondas están en el agua y que tienen el don de moverse sin que se note. Si estas dos bestias tuvieran que luchar, seguro que lo harían con ganas. Si la anaconda se abalanza sobre el tigre mientras este está saciando su sed, el cervatillo intentará contraatacar mordiéndolo y arañando a su atacante. Y cuando ambos estén agotados en el suelo y sangrando, la anaconda intentará envolver a su presa para asfixiarla. Pero el tigre, al ser adulto, podrá defenderse fácilmente y retirarse del cuerpo abrazador de su depredador gracias a sus poderosas patas. El tigre lo habrá pasado mal, sobre todo porque muy pocos animales se atreven a aventurarse en una pelea contra él. Ser atacado por una anaconda amagullará ligeramente su ego, pero tiene muchas posibilidades de ganar la batalla. ¿Qué te parecieron estos increíbles encuentros entre estos animales? ¿Cuál te parece más sorprendente? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos contenidos.